Guayaquil de mi ilusión, ciudad querida, que majestuosa, cada día te espanes Eterna te levantas a la vida, mirándose a la culpa de los Andes Eres tú Guayaquil, ciudad emblema, empuria de trabajo de grandeza Por todo el Ecuador, tu nombre suena, pregunando tu valor y tu belleza Oh Guayaquil, ciudad de mi anhelo, eres la estrella que nos dio la victoria Te llaman los poetas, capitán del cielo, Otra Belén ganó la historia